¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video sobre el pueblo San Andrés de Giles, que se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires. Fue fundada en 1748 por un grupo de jesuitas y tomó su nombre en honor al santo cristiano San Andrés. Durante la guerra de la independencia argentina, la ciudad fue escenario de numerosas batallas y conflictos. Fue incluso el lugar donde el general San Martín reorganizó su ejército antes de la batalla de San Lorenzo. La plaza fue creada en el siglo XIX y lleva el nombre del libertador José de San Martín. En sus inicios era un espacio utilizado para la actividad comercial de la ciudad. Con el tiempo se transformó en un lugar para la recreación y el descanso, y se construyeron numerosas áreas verdes y juegos para niños. La municipalidad trabaja para mantener la ciudad limpia, segura y vibrante. Es una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con el paso de los años, la plaza fue testigo de numerosos acontecimientos históricos, como la Revolución de Mayo, la Independencia Argentina y la Guerra de la Triple Alianza. Se pueden encontrar varios monumentos y estatuas que homenajean a figuras históricas, entre ellos el monumento a la libertad, la estatua del general San Martín, y la estatua de la Madre Teresa de Calcuta. La arquitectura de la iglesia es única, con detalles neogóticos y clásicos. La fachada de la iglesia es impresionante, con detalles de piedra tallada y vitrales que representan escenas bíblicas. En el interior, la iglesia cuenta con techos altos, arcos y columnas de estilo clásico, y una impresionante cúpula central. Además, cuenta con un órgano de tubos, y un coro que ha sido restaurado, y son una atracción para los amantes de la música. Esta construcción es un punto de referencia histórico y religioso en la ciudad. En resumen, San Martín de Giles es un impresionante lugar como para venir a visitar. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video. Dale me gusta, suscríbete y toca la campanita.